Y para la foto están, reiteramos, el equipo de Ortega Competición, el equipo Malvinas Argentinas, el equipo de Frutas Laña, frutas de nuestra tierra, el equipo de Frutas San Cayetano, Cooperativa Allensur, el equipo de la ciudad de Fernández Oro, el equipo de Agumar, el equipo Jaco Basi, y aquí están todos los allenses. Y además, el aplauso también, una vez más, y se presente, Transporte Norte. Agradecemos a todos los comercios, empresas, también a la municipalidad, por apostar una vez más al ciclismo. Una vez más.